El Seminario es la casa de formación en un itinerario que conduce al Ministerio Sacerdotal. El Seminario Mayor San Juan Pablo II de la Diócesis de Armenia, para un mejor acercamiento con la comunidad eclesial, presenta Ecos del Seminario. Orientado por quienes cursan diferentes grados de formación presbiteral, vivencias, cultura, conocimientos y experiencias, los jueves a las 4 de la tarde, por lavozdelaesperanza.fm Bueno, bienvenidos a nuestro programa Ecos del Seminario. Muy feliz y muy contento de poder estar aquí y compartir con ustedes en esta mañana tan hermosa, este jueves, para poder enviar ese mensaje que nosotros recibimos acá en el Seminario Mayor Juan Pablo II, y poder donarlo en cada uno de sus hogares. Estamos aquí en este centro de grabaciones de acá de la Diócesis de Armenia, ubicado aquí en nuestro Seminario Mayor Juan Pablo II. Pero bueno, en este día tenemos una persona que nos viene a acompañar a partir de hoy y en un gran futuro, y esperamos que dure bastante, un nuevo compañero para acá, para la emisora y para nuestro programa Ecos del Seminario. Es nuestro compañero, él está cursando la primera etapa de la etapa configurativa, ¿qué quiere decir esto? La primera etapa de la teología que nosotros llamamos. Es un compañero, vive en la Teo Aida, y pues bueno, es el día de hoy, está aquí. Él se llama Deiner, y pues bueno, démosle la palabra. Deiner, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenos días para todos, queridos oyentes de La Voz de la Esperanza, aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales y de estos medios de comunicación virtual. Bueno, pero pues antes de empezar este programa, antes de nosotros hacer eco de lo que Dios quiere que el día de hoy hablemos para cada uno de ustedes que nos escuchan ahí en sus hogares, en esta emisora radial virtual, empecemos con una oración. Entonces quiero pedirle a Deiner que si nos pueda hacer una oración pequeña para empezar como debe ser. Claro que sí, Alejandro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, ponemos este día en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos des tu santo espíritu para poder comprender lo que nos mandas y podamos así transmitirlo a nuestros hermanos. que podamos ser de servicio y beneficio para la iglesia, que podamos, Señor, ser instrumentos vivos, evangelios vivos de tu palabra, que con cualquier persona que nos topemos en este día, Señor, podamos evangelizar y transmitir tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy, primero quiero empezar haciéndole una pregunta a Deiner. Deiner, ¿usted cuánto cree que es el amor de Dios? ¿Cómo es de grande el amor como dice la canción? Pues como mismo dice la canción, grande es el amor de Dios. Algo insondable, no lo podemos medir. Excelente la respuesta, ¿por qué? Dios, resumiendo, pues, puedo atreverme a decirlo, el Evangelio, Dios es amor. Dice Juan capítulo 6, Dios es amor. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos ha creado imagen y semejanza de Él. ¿Pero Dios por qué nos creó? Pues sí, efectivamente, cada uno de nosotros venimos acá para un propósito, para nosotros poder vivir, para poder subsistir y así mismo poder vivir en libertad y poder llegar al reino de los cielos. Pero antes de eso, Dios nos creó. ¿Y Dios por qué nos crea? Por puro amor. Entonces, el día de hoy nosotros venimos a hacer eco de lo que podremos denominar este programa el día de hoy, discúlpeme, como Dios es amor. Dios es amor. Dice una frase que qué bonito es amar y dejarse amar. Y es así el amor de Dios. Un amor que siempre desciende y que nosotros debemos dar respuesta a ese amor que siempre está ahí. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 19. Él nos amó primero. Dios está ahí. Y seguramente desde pequeños, en nuestros hogares, pues nosotros o las personas cristianas católicas que empezamos la vida de fe desde muy pequeños, nos empezaron a llevar desde pequeños a la catequesis, los domingos a misa. ¿Y qué nos enseñaban? Que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Una frase muy sencilla, muy difícil a veces. Y como podemos denominar en el primer mandamiento de la ley de Dios, que a veces, muchas veces se nos olvida, pero debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos ser los primeros en amar a Dios. Claro que sí. Nos lo dice el Papa Francisco, haciendo un poco eco de esa palabra que nos hablabas de la primera de Juan. Y es que el Señor nos ha primereado esa, le llamo yo la franciscada. Esas palabras que el Papa Francisco, estos términos propios de su pontificado, y es que nos dice, Él nos ha primereado. De hecho, en una de sus catequesis, perdón, en una de sus audiencias, Él nos dice, cito textualmente, Dios nos ama no porque nosotros tengamos ninguna razón que suscite amor. Dios nos ama porque Él mismo es amor. Y el amor tiende, por su naturaleza, a difundirse, a entregarse. Dios tampoco vincula su benevolencia a nuestra conversión. Más bien, es una consecuencia del amor de Dios. Es decir, Dios es el primero en amarnos a nosotros. Y ese amor de Dios se da porque Él mismo es amor. O sea, no es una cualidad de Dios que Él sea amoroso, sino que Dios mismo es amor, es en acto puro. Exacto, Deiner, y muy importante lo que usted dice, pues, porque si nosotros nos sentimos amados, debemos corresponder a ese amor que Dios nos da. Nuestro amor no es más que una respuesta a un Dios que nos ha amado primero y que ha tomado la iniciativa. Eso es lo que nosotros podemos denominar, no sé, filosóficamente, o Deiner, que está estudiando la teología, si nos puede ilustrar, un amor ágape. Un amor que siempre desciende y siempre está con nosotros. Por eso dice, Dios es amor, es amor infinito, amor explosivo, amor donado, amor entregado. El amor que nunca es estático, siempre está ahí para nosotros, no se cierra en sí mismo. Y pues nosotros, a veces, los hombres, pues nos cerramos y nos apropiamos de ese amor solamente para nosotros y debe ser un amor recíproco, un amor recíproco. ¿Y por cuál? Porque Él lo crea por amor y Dios nos crea a nosotros por amor y para amarlo a Él. Para tener una criatura hay que derramar, pues obviamente, su ternura. Y pues Dios eso es lo que hace con nosotros, derrama su ternura, derrama todo para nosotros y pues nosotros debemos responder ese amor totalmente completo. Por eso nosotros somos la única criatura con una mente razonable para nosotros poder entender un amor. Uno a veces ve el animalito y muy bonito ahí, los dos ahí consintiéndose, pero pues es un amor más que todo por instinto, porque si usted ve, no se puede comparar con el amor del ser humano, con un amor propio. Por eso pues la meta del ser humano, ¿cuál es? Pues llegar al amor donde solamente, o sea, disculpen la expresión, o pues que me acabé de equivocar, pero pues es llegar al amor infinito que es el reino de los cielos. Un amor que nos va a absorber todo de nosotros, pero pues nosotros debemos aquí responder en nuestra libertad ese amor. Claro que sí, Alejandro, y eso nos hablará la primera de Juan, seguimos con Juan, el apóstol del amor, capítulo 4, versículo 20. En esa respuesta que dabas que tiene que dar el hombre hacia Dios también, aunque su amor no se iguala, el amor del hombre a Dios no se iguala con el amor que siente Dios por el hombre, no se iguala, el amor del hombre tiene que tener como unas características también, y nos dice entonces Juan, si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, eso es mentiroso, y la verdad no está en él. Y es decir entonces que ese amor que nosotros decimos expresar hacia Dios, tiene que verse manifestado entonces en nuestros hermanos, en el prójimo, en el próximo, porque muchas veces como que, digamos que encerramos ese amor que damos, pero a un grupo exclusivo de personas, es decir, a los que piensan igual que yo, a mi círculo cercano de amigos, a mi círculo cercano familiar, y entonces empezamos a hacer un amor exclusivo, el amor mío es exclusivo, solo doy amor para este círculo, solo doy amor para aquel otro círculo, pero entonces no es un amor general como el amor de Dios, por eso es que el amor del ser humano es limitado, y entonces esa también es la invitación de hoy, entonces a que nuestro amor sea también por el otro. Pero hoy nos hablaba, hoy se habla mucho, y en nuestras dioses también, en ese amor de los pobres, en ese, el monseñor tiene ahora una campaña, y es el Quindío sin pobres, y entonces también eso se ve reflejado en ese amor. ¿Cuál es mi amor hacia el prójimo y también hacia el que más lo necesita? Oigan, muy importante eso, ¿por qué qué? Porque cada vez que el ser humano tiene que, o sea, tiene haberse masificado y a reducirse a un número de identificaciones, como a un código, ¿y qué quiere decir ese código? El código siempre se compacta con el otro código que le responde a ese código, ¿qué quiere decir eso? Yo estoy acá en ese momento con Deiner, con Juan José, y pues nos entendemos, pero pues hay personas con las cuales uno dice, bueno, no tengo como esa afinidad, pero Dios a que nos invita a amarnos, ¿por qué? Porque Dios en cambio conoce a cada uno de nosotros en su particularidad, a cada uno lo llama por su nombre, si se le pierde, como dice la parábola de las ovejas, se le pierde una, deja a las 99 y va en busca de esa última, ¿por qué? Porque Él quiere que todas, todas reciban ese amor de Dios, porque cada una es irreplazable, cada una es insustituible, por así decirlo, de alguna u otra manera. Pero bueno, al encontrarnos con Dios, o al ser cristianos, debemos encontrarnos con Dios, ¿por qué? Porque hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida, y pues con ello, una orientación decisiva en su evangelio. Como dice nuestro compañero Deiner, Juan, este apóstol del amor, había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Y pues Dios, quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es uno solo, sino un mandamiento, que nos améis unos a otros como Él nos ha amado. Así es que nosotros debemos participar de ese amor de Dios, ¿cómo? Dándolo a cada uno de las personas. Es a ti también que, pues, ese amor entregado gratis, gratuitamente, nosotros no debemos volver un negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se nos ha dado gratis, nosotros debemos donarlo con el mismo amor que a sí mismo fue entregado a nosotros. Ese es el verdadero encuentro con Jesucristo. Y eso es lo que Jesucristo espera de nosotros, salvar muchas almas, con el amor que Él nos brinda, y nosotros poder compartirlo. Bueno, y se comienza a ser cristiano verdaderamente a partir del encuentro con el amor, a partir de esa experiencia de la eternura y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia. Dios en su amor es misericordia y perdona, pues, a los pecadores. Pues, quien se encuentra con ese amor se siente atraído hacia Él y descubre que nada hay en el mundo más grande y más sublime y ninguna experiencia que la pueda superar. Por eso nosotros llamamos algo el primer amor. O, bueno, más que todo, los vocacionados. ¿Y qué decir los vocacionados? No solo los que estamos aquí en el seminario, en la vida religiosa, sino que los laicos comprometidos hemos tenido siempre un encuentro con Dios, un encuentro particular, un encuentro con el amor de los amores. Es ese primer amor. Por eso nosotros cuando tengamos esos bajones debemos recordar ese primer amor, ese primer amor, ese primer rayo que nos iluminó a nosotros en nuestra vida, que nos hizo formar a través de una alegría o de un sufrimiento sin encuentro con Dios, que nosotros debemos recordar esto para sí mismo, poder seguir en esta vida cristiana. Una vida difícil, porque el amor genera también sacrificios, genera abnegaciones. Por eso el verdadero amor está en la cruz. Por eso Juan o Mateo 16.24 que dice, abnégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. Y en ese cargar con la cruz es cargar con el amor, con el amor que es Dios. Claro que sí. ¿Y qué más para expresar el amor de Dios? Porque es que recordemos que la razón del amor de Dios eres tú mismo. ¿Y qué más que para recordar ese amor de Dios, esa parábola que veíamos hace unos días, hace un par de domingos, esta parábola del hijo pródigo, o estas tres parábolas de la misericordia? Pero especialmente centrémonos en esa del hijo pródigo, porque ese amor de ese padre es el amor de Dios. Recordemos en aquel momento cuando aquel hijo vuelve de malgastar el dinero del padre, de haberle pedido su herencia, haberle pedido su herencia en vida, que era como haber matado al padre, porque le pidió su herencia en vida, y regresa a ese hijo arrepentido con ese discurso que había preparado. Iré a donde mi padre, le diré, no merezco ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros, y lo que tal vez lo movió a ir donde el padre fue, una necesidad, una necesidad que tenía hambre, y aquel padre entonces que espera, que espera a su hijo, y al verlo nos dice el texto, el evangelio que se le conmovieron las entrañas, es decir, sintió eso, ese amor dentro que lo hizo salir al encuentro de su hijo, esa es la actitud de Dios ante nosotros, ese amor de Dios que es tan grande, pero que entonces sí tiene que haber esa respuesta de nosotros, de ir a Dios, Dios es eternamente misericordioso, amoroso, y siempre está a la espera, pero entonces también tiene que haber esa disposición de nuestro corazón de buscar a Dios, y así como este padre que ni siquiera espera que su hijo le dé aquel discurso que él había preparado para que su padre lo dejara trabajar como un jornalero, ni siquiera deja hablar y hace que lo revistan nuevamente, que le pongan una ropa digna, que le pongan un anillo, es decir, que se revista de dignidad como un hijo que era de él, ese es Dios, Dios no se deja ganar en amor ni en generosidad, ese es Dios, pero entonces tiene que haber esa disposición de nosotros, a encaminarnos hacia Dios, salir en camino, saber entonces que si estamos haciendo las cosas mal, es reconocer que estamos orando mal, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos faltado a ese amor de Dios, que no le hemos respondido como se debe, y volvernos entonces a encaminar hacia el padre, porque el Señor estará así como este padre, esperándonos, esperándonos a que volvamos. Bueno, y algo muy importante que dice acá mi compañero es que, ese amor que nosotros recibimos, que a veces desperdiciamos, pero cuando nos volvemos a encontrar con él, debemos aceptarlo de tal manera que debemos donarlo a las personas, es así que pues, cuento una historiecilla de, bueno, había una persona en estado de calle, pobre, buscando pues un alimento, y llega una persona y le dijo, oye, te quiero hablar de Dios, esa persona le dijo, primero, dame abrigo que tengo frío, la persona le dijo, bueno, listo, le dio abrigo, después la persona le dijo, te puedo hablar de Dios, ella, tengo sed, me regalas algo de tomar, él sacó, le dio un poco de agua, después le dijo, oye, te puedo hablar así de Dios, tengo hambre, le puedes regalar algo de comer, la persona sacó, le regaló eso de comer, después la persona te dijo, le dijo, oye, ahorita te puedo hablar de Dios, necesito dinero, tienes dinero que me regales, él sacó un poco de lo que tenía, le regaló, y después, antes de que la otra persona le dijera a él, que si podía hablarle de Dios, él le dijo, ahora sí, háblame de ese Dios que me dio agua, que me dio abrigo, que me dio de comer, y que me dio dinero, ese es el amor que nosotros verdaderamente debemos representar, ¿por qué? está efectivamente la oración, que es el encuentro personal con Dios, pero debemos ir a expresarlo en el encuentro con las demás personas, en ese encuentro con la misericordia, por eso el amor de Dios debe tener unas características, que primera característica debe ser un amor misericordioso, un amor misericordioso, es como cuando Jesús tuvo la misericordia con María Magdalena, que dijo que aquel que esté libre de pecado que tirara la primera piedra, él con total autoridad lo pudo decir, ¿por qué? porque pues él era el lleno de virtudes, pero también es la persona con más amor en su corazón, ¿qué hizo? la levantó y le dijo, no vuelvas a pecar, es así que Dios es misericordioso, también Dios es un amor total, un amor incondicional, un amor que nos lleva a donde? a la vida eterna, por tanto Dios dio a su único hijo, dice Juan 3, 16, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, un amor que hace su ofrenda más precisa en su hijo amado, que es Jesucristo y nos lo entrega a nosotros, y Dios no lo comparte, Jesucristo nos comparte eso, y pues también es un amor gratuito y tierno, porque qué hermoso es ese amor de Dios, es un amor tierno, un amor que realmente nos abraza y nos dice, oye, tú me diste de comer, tú me diste de beber, tú me diste abrigo, y uno siente todo eso en Dios, porque en los verdaderos problemas, cuando uno necesita de Dios, Dios está ahí en la respuesta, para lo que necesita su alma, no para que necesite, para engrandecer su egoísmo, su egocentrismo, para volverse una persona que solo busca las cosas de Dios, pero por un amor interesado, es así que pues, Dios nos hace, y nos da todo para el bien de nuestra alma, y es así el amor de Dios. Claro que sí, y aquí traigo a colación entonces, dos frases, de un santo muy famoso, San Agustín, que me parecen muy interesantes, en cuanto al amor, y es ese amor también, como lo decíamos y hemos venido tratando, que le tenemos a Dios, y que expresamos a través del prójimo, y el primero dice, si no quieres sufrir, no ames, pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Es una pregunta interesante, ¿para qué vivir sin amor? Y es una cosa que también nos planteará San Pablo, y la otra, que me parece muy importante, y dice así, ama y haz lo que quieras, si callas, callarás con amor, si gritas, gritarás con amor, si corriges, corregirás con amor, y si perdonas, perdonarás con amor. Estas frases que nos las da el santo de Hipona, muy al tema hoy del amor, en cuanto al amor de Dios, y el amor también al prójimo, y es que, es reconocer esa realidad del amor, que muchas veces, aunque limitada en nosotros, también es malentendida, y entonces volvemos el amor, muchas cosas, alcahuetería, manipulamos, manejamos el sentido del amor, y entonces empezamos también a construir el amor de Dios, a nuestra medida, entonces Señor, si tú me amas, dame esto, si tú me amas, dame aquello, si tú me amas, pues entonces hice esto mal, pero que no se vayan a dar cuenta, y así no es el amor de Dios, empezamos a meterlo dentro de nuestra cabeza, y recordemos entonces, también frases que nos dará San Anselmo de Canterbury, que si Dios, cupiera en nuestra cabeza, entonces Dios no sería Dios, no podemos entonces, tampoco meter, esto del amor de Dios, en nuestra cabeza, entonces, ponerle límites, ponerle un comienzo, ponerle un final, así como nosotros, entonces, que somos imperfectos, el amor de Dios, no es imperfecto, como lo decíamos, no es un atributo de Dios, ser amoroso, es que Dios, es amoroso, porque es en acto puro, bueno, y algo muy importante, que dice Deiner, que Dios es en acto puro, y es así que nosotros, debemos amar la Eucaristía, la Eucaristía, si solo supiéramos, cuánto Jesús nos ama, en el Santísimo Sacramento, nos moriríamos de felicidad, ¿por qué? porque señalando el Sagrario, es donde Jesús está realmente ahí, la gente pues, a veces no entiende, la verdadera presencia real, de Jesús Eucaristía, pero pues, Jesús, como la instituyó, en la última cena, que nos da el cuerpo, y la sangre, y pues nos da esa verdadera alianza, nos da, el amor puro, el amor, donde, realmente está ahí, no hay donde buscarlo, ven a la iglesia, si necesitas mucho amor, y no tienes a ninguna persona, no tienes nadie que te escuche, no tienes a nadie que, que esté ahí, ve al Sagrario, a veces, solo desahogándonos, al frente del Santísimo Sacramento, es donde encontramos, verdaderamente, la presencia de Dios, en la Santa Misa, a veces no la valoramos, no la valoramos, y pues, nos da, nos da, a veces igual, pero si supiéramos, si supiéramos, cuánto, cuánto Dios nos ama, que está ahí en el sacrificio, en el sacrificio de Jesucristo, la Eucaristía, porque el amor de Jesús, ha llegado tan lejos, que, se ha quedado aquí, con nosotros, pero bueno, ya vamos finalizando, ya se va acabando, nuestro programa, vamos hablando, del amor de Dios, venimos acá, haciendo un recuento, ese recuento, que nos da, para llegar, a la plenitud, que es, el amor, el amor, ¿dónde? en el reino de los cielos, y el amor, que nosotros recibimos, de Dios aquí en la tierra, Deiner, así rápidamente, mi hermano, para ir finalizando, nuestro programa, una enseñanza, así básica, para las personas, una enseñanza, que usted diga, realmente, debemos buscar a Dios, pero, ¿por qué? porque Dios es amor, no una obligación. Claro que sí, Alejandro, y muy entonces, traído, a hoy, jueves 29 de septiembre, cuando nos encontramos, como a vísperas, de terminar, este mes, de la Sagrada Escritura, que la iglesia, nos propone, enfatizar más, no es que, leamos solo la Biblia, en los momentos, que dice, entonces, septiembre, solo en septiembre, leo la Biblia, y de resto, la mantengo, en el Salmo 91, no, entonces, profundicemos más, en el amor de Dios, que se encuentra, entonces, allí contenido, pero entonces, no nos quedemos solo, en la teoría, vamos entonces, a la acción, vivamos el amor de Dios, en nuestros hermanos, y transmitámoslo, vivamos también, ese mes de octubre, mes de las misiones, transmitiendo ese amor de Dios, y vinculémonos también, a nuestras parroquias, con esta misión, que se va a hacer, por contagio, si, y no es misión, por contagio, porque estamos en, entonces, en una temporada, post-COVID, si, una nueva normalidad, sino el contagio, del amor de Dios, vivamos entonces, este mes, contagiando ese amor de Dios, que nos llega entonces, a través de la palabra, a través de la predicación, a través de tantos, cosas buenas, que nos pasan, en el día a día, y también de las malas, que el Señor, también nos permite vivir, para entonces, demostrarnos, y fortalecernos, a nosotros, en su amor, y en la vivencia diaria, del cristianismo. Bueno, y pues, para ir finalizando, yo quiero dejar algo muy sencillo, el amor, es una palabra muy pequeña, pero pues, muy inagotable, muy inapagable, es una palabra, que realmente, nos llega a cada uno, de nosotros, y es así que, esta palabra tan pequeña, y tan inapagable, inagotable, debe estar siempre, en nuestro corazón, nosotros, somos seres humanos, y tenemos miles de errores, miles de equivocaciones, porque pues, dice la escritura, sed perfectos, como Dios es perfecto, que difícil es, pero si nos recordamos, que Dios es amor puro, nosotros, a pesar de nuestros errores, de nuestros disgustos, de nuestros mal genios, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, debemos entender, que esa palabra amor, nunca se va a apagar, en nuestro corazón, y así mismo, nosotros debemos compartirla, con nuestros hermanos, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras rajas, de nuestras, bueno, de todo lo que conlleva ser, nosotros, seres humanos, hijos de Dios, creación, Dios nos creó por amor, entonces, respondamosle esto, y así mismo, nosotros, responder, siempre, al amor de Dios, que está ahí con nosotros, y compartirlo, a las demás personas, ese es el mensaje, para que cada uno de ustedes, responda a ese amor, en sus hogares, bueno, y respondiendo también, ese amor de Dios, ese amor de nosotros, hacia Dios, entonces, también la invitación, es a buscar la santidad, queridos hermanos, busquemos la santidad, nos decía, nuestro santo patrono, Juan Pablo II, se necesitan santos, de jeans y zapatillas, que lleven, la luz del mundo, la luz de Dios, a este mundo, hoy, que se encuentra, en tanta oscuridad, no nos dejemos de buscar, no dejemos de buscar, hermanos, la santidad, que la santidad, sea entonces, un anhelo, y un deseo siempre, de encontrarnos, con el Señor, bueno, bueno, va finalizando, nuestro programa, mi hermano, vamos acá, haciendo eco, de lo que el Señor, nos ha transmitido, a nosotros, y nosotros queremos, compartir, en cada uno de sus hogares, pero antes de despedirnos, quiero recordarle, que nuestro programa, Echos del Seminario, se transmite todos los jueves, a las 10 de la mañana, por la emisora online, La Voz de la Esperanza, la pueden descargar, ¿dónde? La App Store, o Store, disculpe, que mal inglés, dicen por ahí, y Play Store, también lo pueden buscar, por Facebook, en la página, de la diócesis de Armenia, como La Voz de la Esperanza, o Diosesis de Armenia, o por el canal de YouTube, La Voz de la Esperanza, bueno, muchas gracias a todos, gracias Deiner, por estar aquí, esperemos, mi hermano, que venga, muchos más programas, que no se nos vaya a aburrir, y que a que, esté su hogar, y para todas las personas, también esté su hogar, a pesar de que, estemos a distancia, yo siento, que estamos aquí reunidos, con todos ustedes, Claro que sí, Alejandro, muchísimas gracias, por la invitación, continuaremos entonces aquí, un abrazo para todos, Dios los bendiga, muchísimas gracias, Bueno, feliz día, Dios los bendiga, Vivimos la experiencia vocacional, somos ecos del seminario, seminario, seminario.